Continúa la aplicación de la estrategia blindaje Morelia y para garantizar la seguridad de la población y el orden público en la capital estatal, se incrementó el estado de fuerza de las Secretarías de Seguridad Pública del Estado, de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado, además de la Policía de Morelia. Se desplegaron dos bases más de operaciones interinstitucionales a las tareas disuasivas. Como parte de la estrategia, este fin de semana, el comandante de la 21a Zona Militar, Fernando Colchado, acompañado por el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Estatal, José Ortega Silva, instalaron dos nuevas bases, lo que arroja un total de siete que se encuentran en funcionamiento en distintas colonias y localidades. En este sentido, habrá más presencia de la Guardia Civil, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía y Policía de Morelia para brindar certeza de seguridad en la capital, en las colonias Gertrudis, Bocanegra, Primo Tapia, Industrial, entre otras, así como en los fraccionamientos Misión del Valle, La Aldea y Villas de El Pedregal, se encontrarán de manera itinerante todo este equipo de seguridad para preservar el orden.